Ambos se mostraron más juntos que nunca. A un año de la separación definitiva de Manuel Martos, Amelia Bono se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Poco a poco, la heredera de José Bono recuperó la ilusión y encontró la felicidad en su círculo más íntimo de amistades. Entre ellos, Bertín Osborne, con quien mantiene una excelente relación desde hace tiempo. Luego del fin definitivo de su programa de entrevistas, Mi casa es la tuya, Bertín Osborne decidió ocupar ese tiempo en sus seres queridos. Tras varios años sumergido en el aire, el presentador se tomó un descanso para reflexionar y estar cerca de las personas más importantes de su vida. En las últimas horas, la expareja de Manuel Martos dejó a sus seguidores completamente impactados al compartir una fotografía junto al cantante español. A través de su perfil oficial de Instagram, Amelia compartió la aparición sorpresa de Bertín Osborne en su vivienda familiar. Desde su red social favorita, la heredera de José Bono compartió más detalles del encuentro especial junto al ex marido de Fabiola Martínez. Inmediatamente, su fotografía despertó una ola de reacciones de quienes no dudaron en especular sobre un posible romance. Aunque no trascendieron mayores detalles de la visita, bien se sabe que Amelia Bono y Bertín Osborne se encuentran completamente solteros, sin un amor a la vista. Inevitablemente, miles de internautas deslizaron que entre ellos podría existir algo más que una amistad. Mientras tanto, ambos disfrutan al máximo de la nueva etapa en sus vidas y siguen manteniendo una relación cercana con sus exparejas para no separar la familia que conformaron antes de separar.